Hola hola, muy buenas a todos criptotraders, espero que se encuentren muy pero muy bien. Como ya saben, me gusta traer de vez en cuando al canal reseñas de plataformas nuevas que tal vez no son tan conocidas con el objetivo de que tengan más opciones el día de mañana para decidir dónde invertir, dónde poner sus criptomonedas o si necesitan hacer una inversión que tal vez no se pueda hacer en cualquier lado. Bueno, el día de hoy le toca a SimpleFX, que es una plataforma que ya tiene su tiempo pero que no es tan conocida. Como vemos, en esta plataforma vamos a poder operar tanto en acciones como en índices, como en pares de forex y hasta criptomonedas. ¿Por qué podemos operar en todo esto? Bueno, porque estamos operando con contratos por diferencia, los famosos CFDs, que funcionan muy parecido a los futuros en las criptomonedas. O sea, estamos negociando un contrato a que el precio va a cambiar, lo que nos permite ganar dinero tanto si el precio sube como si baja. Como ya sabemos, hay varias plataformas así, pero la estuve revisando un poco y tiene un par de detalles que me gustaron y bueno, lo vamos a ver todos juntos. Primero y principal, que tiene una aplicación para celular, lo que nos va a permitir operar en cualquier momento desde el móvil y lo podemos descargar desde la App Store o en Google Play. Por otro lado, también vemos que tiene stake en las monedas que podemos depositar. ¿Cómo funciona esto? Nosotros depositamos criptomonedas y podemos operar con esas criptomonedas. Pero acá, por tenerlas depositadas, nos van a pagar un interés. Y por último, también tienen un airdrop activo de su nuevo token SFX, que lo podemos conseguir haciendo diferentes actividades dentro de la plataforma. Pero bueno, vamos a seguir con la reseña para ver cómo en la plataforma, que es lo que realmente nos interesa. Primero y principal, vamos a hablar de cómo crearnos la cuenta. Hacemos clic acá, donde dice empezar ahora, y nos va a pedir que pongamos un email. Aceptamos los términos y condiciones y ponemos crear cuenta. Una vez que hacemos eso, nos va a llegar un email a nuestro correo, donde vamos a tener que elegir la contraseña y vamos a poder acceder desde ahí. Una vez que tenemos la cuenta creada, nos va a aparecer de esta manera la plataforma. Donde vemos que tengo una posición activa acá, pero en la cuenta demo, porque la estuve probando un poco la plataforma. Lo que tiene de positivo esto, es que tiene cuenta demo, por lo que podemos conocerla sin tener que poner dinero antes. O si quieren, también pueden practicar su trading acá. Bueno, todo eso es posible con la cuenta demo gratuita. Se van a poder crear la cuenta desde el enlace que les dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado. Si se crean la cuenta desde ahí, actualmente hay una promoción activa, donde hay un bono por primer depósito, donde pueden conseguir hasta 5.000 dólares para operar dentro de la plataforma, y también un 5% de reembolso en las comisiones que paguen acá dentro durante los primeros 30 días. El bono por depósito funciona de la siguiente manera. Si depositamos 100, nos van a dar 20. Si depositamos 250, nos van a dar 50. Si depositamos 500, nos van a dar 100. Y así aumenta de forma escalonada. Pero aparte, también por depositar, vamos a estar ganando el token SFX, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos con la plataforma. Como podemos ver, acá tenemos el gráfico. Esto es normal, un gráfico común y corriente. Lo que tiene de bueno es que arriba tenemos las herramientas, que tal vez en otras plataformas están un poco más escondidas. Podemos utilizar la regla como nosotros queramos. Podemos utilizar líneas para marcar canales paralelos o lo que sea. Después a la izquierda tenemos los símbolos, donde vemos los favoritos, cripto, forex, índices, materias primas, acciones de Estados Unidos, de Brasil, de Francia, Japón, lo que quieran. Eso está muy bueno porque nos permite operar cualquier noticia que veamos en internet. A mí lo que más me interesa siempre es cripto. Y si yo quisiera operar Ethereum, me vengo acá abajo y opero Ethereum. Le doy click y aprieto donde dice abrir gráfico y tenemos el gráfico de Ethereum. Si lo quiero cambiar a semanal, hago click acá y lo pongo en semanal. Y listo, lo tenemos en semanal. Pero hoy vamos a hacer el ejemplo con Bitcoin que vemos que está en su máximo. Ahora, algo que tenemos que hacer acá para operar es decidir en qué vamos a operar. En una cuenta real con dinero real o si vamos a operar en una cuenta demo. Esto lo podemos ver acá arriba a la derecha. Vemos que yo tengo dos cuentas reales y una cuenta demo. En las cuentas reales tengo una de Bitcoin y otra de USDT. ¿Por qué tengo una para cada una? Bueno, esta si quiero mandar Bitcoin, pongo una cantidad de Bitcoin acá adentro y puedo abrir órdenes usando el Bitcoin como margen. O sea que las ganancias o pérdidas que yo obtengan van a aumentar o disminuir mi Bitcoin. Pero si no, también lo puedo hacer con USDT, que es lo más normal. Y ahí va a aumentar o va a disminuir mi cantidad de USDT, dependiendo de si gano o si pierdo. Por otro lado, la cuenta demo es la que estamos viendo actualmente. Y te dan 10 mil dólares para que operes de manera libre. Vemos que tengo una orden abierta ahora, donde voy ganando 1.55 USDT y la puedo cerrar en cualquier momento dándole acá. Donde dice cerrar posición y le pongo cerrar a precio de mercado. Y vemos que ya lo cerré y me aparece acá el capital nuevo. Ahora tengo 10 mil 1.33. Tal vez a ustedes no les aparezcan estas cuentas para elegir, porque tienen que ir acá arriba a la izquierda, donde dice cuentas y depósitos y van a tener que abrir una si no la tienen. Por ejemplo, supongamos que quiero abrir otro tipo de cuenta demo. Hacemos clic acá donde dice añadir cuentas, selecciono la cuenta demo y acá tengo que elegir qué moneda quiero para operar. Puedo poner Bitcoin acá, pongo crear cuenta y vemos que se me creó una cuenta nueva. Y sí, le pongo cambiar esa cuenta nueva y me van a dar un Bitcoin entero para operar. En caso de querer crear una cuenta real, hacemos los mismos pasos, pero cuando añadimos una cuenta ponemos en vivo y acá en la moneda elegimos la moneda que queremos utilizar. Lo más normal es que sea la de USDT, le damos siguiente paso. Tenemos que utilizar la opción de la izquierda, la SVG y vemos que se nos creó la cuenta. Ahora tendríamos que depositar dinero en esa porque esa sí es una cuenta real y tenemos la opción de utilizar fiat o utilizar cripto. Para mí cripto es lo más fácil. Y acá a la izquierda podemos usar cualquier criptomoneda de todas las que están acá para depositar. Obviamente lo más normal es utilizar USDT y entre estas tres redes usar la más barata y más rápida que es la B20, la Binance Smart Chain. Entonces le daríamos clic donde dice depositar y después de verificar el perfil van a poder hacer su depósito como cualquier transferencia a cripto. Recuerden que por depositar por lo menos 100 dólares van a poder conseguir 20, por 550 y así escalonadamente pueden aprovechar esa promo por si quieren probar con poco capital. Bueno, van a tener un extra por ese lado. Algo muy importante que me había olvidado es que si depositamos criptomonedas acá tenemos la opción Earn, donde nos van a estar pagando por las monedas que dejemos. Vemos que hay BNB que nos está pagando 3%, Ethereum que nos está pagando casi 4% que es bastante para Ethereum y entró un 4%. A mí la más atractiva me parece esta y vemos que no hay un mínimo, que no hay comisiones ni nada por el estilo y lo pagan una vez al día. Seguramente vayan agregando más criptomonedas en el futuro como es USDT. Ahora les voy a mostrar cómo podemos abrir una orden acá adentro. Pero primero nos movemos a la cuenta de USDT que seguro es la que más conocen. Le damos acá donde dice usar esta cuenta y ya se cambió. Ahora un detalle muy importante, cuando abrimos una cuenta seguramente está apalancada. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verla acá donde dice comprar y nos va a salir este cartelito. Yo ahora voy a comprar al mercado para que sea instantáneo. Pero vemos que si ponemos acá 0,01 Bitcoin que es la cantidad que queremos comprar que más o menos son unos 666 dólares nos va a pedir solamente 33 USDT. Eso por un lado está bueno porque nos permite operar montos más grandes con poco capital pero también nos arriesga más. ¿Por qué? Porque necesitamos que el precio de Bitcoin no caiga tanto para perder ese dinero. Entonces, en caso de que ustedes no quieran tener tanto riesgo lo que hay que hacer es ir a la parte de cuentas y acá está el apalancamiento y lo pueden cambiar en cualquier momento. Eso sí, traten de hacerlo cuando no tengan una orden abierta porque les puede afectar las órdenes. Y acá, por ejemplo, podemos ponerlo en 10X y le pongo confirmar y ya se cambió. Ahora sí, cuando le pongo comprar me va a salir el cartelito nuevamente y vemos que para 0,01 Bitcoin que son 600 dólares me van a pedir 600 dólares. Eso es más normal. En este caso tenemos 10.000 en la cuenta demo así que vamos a entender con un monto más grande 0.1 Bitcoin que son 6.600 dólares. También puedo poner un take profit y un stop loss. Un take profit es una toma de ganancia y un stop loss es un corte de pérdidas. Vemos que ahora está en 66.700 dólares y yo quiero que haya una toma de ganancias cuando llega a 70.000. En ese caso estaría ganando 329 dólares y también quiero que se corten las pérdidas si llega a 66.000. En ese caso tendríamos una pérdida de 70 dólares. Esta cuenta demo está muy buena para que probemos nuestro trading. Entonces le damos a donde dice enviar y ahí ya tenemos nuestras órdenes colocadas y las podemos ver en pantalla. Si vamos más abajo podemos ver la posición y la toma de ganancia y el corte de pérdidas y actualmente cuánto vamos ganando o perdiendo. Tengan en cuenta que acabamos de poner una orden de casi 7.000 dólares por lo que las ganancias y pérdidas van a moverse bastante fuerte aunque el precio de Bitcoin cambie muy poquito. Acá hicimos una compra o sea un long. Vamos a ganar si el precio aumenta. Por otro lado también podemos ganar si el precio cae. Miren vamos a cerrar eso así se los muestro. Podemos poner acá donde dice cierre todas las órdenes de Bitcoin USD y le ponemos cerrar posiciones. Si creemos que el precio va a bajar y queremos ganar dinero con eso tenemos que darle clic a donde dice vender. Acá ponemos la cantidad de Bitcoin que queremos vender o sea operar en corto y acá el take profit y el stop loss. Obviamente la toma de ganancias tiene que estar más abajo del precio actual si creemos que el precio va a bajar. Por ejemplo 62.000 dólares y ahí ganaríamos 460.000 Y el stop loss tiene que estar más arriba porque perdemos dinero si el precio sube. Por ejemplo 70.000 y ahí vamos a perder 340 dólares. Le ponemos enviar y ahí tenemos de vuelta nuestras órdenes en el mercado. ¿Por qué empezamos ya en pérdida? Bueno porque nos está contando las comisiones acá abajo. Que puede parecer mucho pero tengamos en cuenta que abrimos una orden con 6.700 dólares y nos descontaron apenas 4 dólares que ya se está reduciendo acá. Mientras esperamos la orden quiero mostrarles un poco del airdrop de SFX que habíamos hablado antes. Donde por utilizar la plataforma vamos a estar recibiendo este token que nos va a servir para pagar menos comisiones o si queremos después lo podemos vender. Tenemos dos opciones haciendo trading o compartiéndolo. Firmario principal por depositar 5 dólares o más vamos a estar recibiendo 2.63 token SFX. Después por hacer tu primer trade vas a tener 5.25 SFX Y después sí cada vez que hagas trading vas a ganar un token con 34 de SFX por cada 1 dólar de comisión que pagues. Los más importantes son los primeros dos porque es muy minúsculo lo que te piden. Por otro lado también podemos conseguir este token invitando gente. Por cada persona que haga su depósito que hayas invitado te van a dar 1.33 Si hacen su primer trade te van a dar 4.3 y después 0.86 tokens SFX por cada 1 dólar de comisión que gaste. Esto ya es más complicado pero si tenemos un amigo o alguien que opera podemos conseguir algunos tokens extra. Simplemente tenemos que copiar el enlace que está acá abajo y compartirlo en las redes. Este token va a salir en mayo y recuerden que lo van a poder cambiar por USDT o lo que quieran. ¿Cuánto puede valer? Todavía no sabemos eso pero se estima que esté entre 20 y 50 centavos. Bueno, esta es la plataforma de SimpleFX. Cosas positivas que le veo Bueno, que podemos operar muy simple lo que son índices commodities acciones pares de Forex y que nos permite un apalancamiento grande en estos pares que son bastante caros. Muy importante que sepan usar el apalancamiento y que usen siempre un stop loss para reducir el riesgo de las pérdidas. Si usamos esas dos cosas no tenemos de qué preocuparnos la plataforma cumple y anda bastante bien. Recuerden que tienen el enlace abajo en la descripción y en el comentario fijado y que tienen las promociones activas por si desean utilizarla. Si te gustó el video podés dejar tu me gusta suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevo contenido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego CryptoTrader.